Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la formación francesa Renault porque Renault se retracta y retira los reclamos en contra de la escudería Racing Point y bueno, como sabemos los argumentos que fueron emitidos por la compañía automotriz francesa dejan más dudas que respuestas claras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hasta aquí llegó el culebrón entre el conjunto galo Renault y el conjunto inglés Racing Point bueno, como sabemos la compañía francesa decidió sin motivo aparente parar la lucha de reclamos contra uno de sus competidores el cual había asegurado que no hace tanto estaría dispuesto a llevar hasta la última instancia el caso de compraventa de piezas listadas entre los corredores de Fórmula 1 bueno, como sabemos la FIA, Respira Ahora Tranquila, pues era quien más papeletas tenía que presentar en evidencia en toda esta lucha de entrometerse jueces ajenos a la competición y bueno, después de haber dado el visto bueno a las maniobras del conjunto rosado haber sancionado de manera muy laxa, después de dejar patente la ilegalidad diseñar dicha sanción a carta llegando a conclusiones muy difíciles para compartir y además haber dejado sin sanción ni mención a una de las partes involucradas bueno, la compañía francesa Renault ahora sí asegura haber quedado satisfecha con todo con lo que ellos han llamado trabajo intensivo y constructivo de la FIA los cuales aplicaron cambios en el reglamento para la temporada siguiente que no afecte en nada a la de hoy en día bueno, y también muy relevante también resulta el comunicado del fabricante francés cuando afirma que alcanzar este objetivo estratégico en el contexto del nuevo pacto de la Concordia era nuestra prioridad, bueno, dándose a entender lo mucho que muchas personas imaginaban esto se podría resolver con un acuerdo privado del que jamás se conocerán ningún detalle bueno, tanto a la Federación Internacional de Automovilismo o en otras palabras a la FIA como a la misma Fórmula 1 le encanta hablar de transparencia, accesibilidad hacia el fanático algo que suele recordar con frecuencia, sin embargo, a la hora de saberse la verdad y como se ha podido comprobar tanto con el caso de los profulsores de la compañía italiana Ferrari como este último bueno, reina la opacidad y los acuerdos privados que deberían ser inadmisibles en una competencia justa bueno, ya se firmó recientemente el pacto de la Concordia probablemente jamás se van a conocer los detalles de esto pero de momento sí se sabe que Renault dejará de luchar por aclarar la compra-venta de piezas prohibidas entre el fabricante Germano Mercedes y el conjunto inglés Racing Point bueno, mientras para la historia va a quedar que todo se resolvió con 400 mil dólares como multa y 15 puntos menos para la formación rosada en el campeonato de escuderías lo cual no han evitado que ya están en tercera posición del mismo bueno, después entre el conjunto alemán Mercedes y el conjunto austríaco Red Bull y casi doblando en puntos a la compañía francesa Renault y con esto me despido, adiós, camifuera, chao